Damn, necesito Chris, que soy Reggie, no me hacen nada Es que tengo las neuronas demasiado de quemas Escribo un par de letras, hasta jangueo con mi libreta Tengo chavo en el banco y para que a un par de tetas Estoy bien high, déjame hacer una pausa Va a fumarme media sed y por el Don't Do Man No Cry Es que estoy high, estoy high Así lo hacemos, a tu gatita la complacemos Porque tenemos estilo y dar bueno Del que suena pegajoso, como el creep un poquito chicloso Trama el 954 para que seas tan lincoso Pero a mi no hacen nada, nada Y ese gui de bichotito, no le sirve de nada Frontean con sus videitos, y un combito de pendejitos Que a la hora la verdad todos son lechones y pico Please no cry No, 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 mírate estoy high Okay, please, please no cry No, 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 I'm sorry, estoy high Sin necesidad de kilos Lo mío es angial y vacilar tranquilo Con un par de gatas, un par de coronitas de lata Y como siempre sigo un mail de tequila de la barata Pa' todo el mundo, lo veo cayendo bien profundo Yo sigo vacilando y no me confundo No sé si es por el piquete que par de gatas me dudo Pero lo cierto es que soy a fuego con todo el mundo Soy a fuego con todo el mundo Soy a fuego con todo el mundo Dime a donde voy Y siempre seré el mismo de hoy Boricua de corazón, yo y MRA Dime a donde voy Dímelo J, nos quedamos con el 2014 Sabemos que King Record Cuando llegue el fin Solo quedaremos los mejores Y tú lo sabes quién es J.M. 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 D.A. King Record Yo, yo, yo Y yo, yo, yo Y yo, yo Y yo Y yo Y yo Y yo Gracias por ver el video.